El amor siempre va sin razón, fue así que llegó a mi corazón Cómo fue, aún no sé qué pasó, aversión, 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 lo que nos dio Disculpido por todo este lado, una extraña manera de amar Porque nos vemos para no, te quiero ya, con un beso ya Casi todos los días se muestran Mira que el tiempo va de brindar, tal vez no pueda arrepentir Todo dejaba, giro a vida, tienes tu vida por vivir Y me besan así de ti, este amor está creciendo Por favor, saname que sí, y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo, mira la amargura, y dame tu ternura El amor me atrapó esta vez, quiero así yo de ti un beso tener No te pierdo, te haré, pero sé, que aquí junto a mí te quiero tener Cada vez que verás así, en tu mayo no me puedo resistir Creo que ya me enamoré, tengo amistad Pero busco más, y que siempre lo mismo por ti Una conquista sin medida, a las estrellas lo alcanzaré Si lo que quiero es una vida, mucho esfuerzo yo haré Puesto que me hace sentir, es igual a un cuento Ganar calidez, quiero más de ti, que me quite la respiración Aunque juego solamente Mi corazón a verte, se vuelve transparente El amor siempre va sin razón Así que llegó a mi corazón Como fue jamás sé que pasó Aversión o atracción, lo que nos unió ¡Aversión o atracción! ¡Ay sí! ¡Ay sí! No, no